Es un viejo, rico Mac Pato, Petro, a Pacho Santos por reforma pensional, por la silla vacía. El presidente Gustavo Petro comparó al ex vicepresidente Francisco Pacho Santos con Mac Pato, conocido como Tío Rico, la famosa caricatura y tío millonario del Pato Donald y que tiene un juego de mesa con su nombre. ¿Qué pasó? La comparación llega en medio de una pelea entre Petro y Pacho Santos por la reforma pensional, que ya está aprobada en un 60% en el Senado, con luz verde en 58 de los 94 artículos de la ponencia. A través de un trino, Pacho Santos señaló al senador conservador Miguel Barreto de contribuir a la expropiación de las pensiones de los colombianos por apoyar la reforma pensional del gobierno. Así lo ha hecho con otros votantes del proyecto. Es un viejo egoísta como rico Mac Pato, le respondió Petro. El presidente aseguró que Santos se opusca y delira, porque sabe que la reforma pensional logrará que millones de viejos y viejas pobres tengan un bono pensional. Los ricos Mac Patos representan lo peor del egoísmo social, un antivalor que no permite que las sociedades consiga la paz, concluyó. El Mac Pato cuenta billetes como usted, replicó Santos. El ex vicepresidente aludió al video que denunció el uribismo en el Senado en 2019, en el que Petro aparece contando billetes para una campaña. Petro tiene maletines de plata en la casa como Laura Sarabria, o es socio del hombre Marlboro como su hijo. Dijo, no se vea en el espejo, déjenle aquí si gobiernen, que aún le quedan dos años. Continuo.